Hemos regresado en En Boga y este bloque se lo vamos a dedicar al arte. Por eso hemos invitado a Andrés Palma, director de la obra El Principio de Arquimides, sumergido en las redes. Y a nuestro querido compañero de Esta es tu casa, Danilo Esteves, que es uno de los actores que participa en esta puesta en escena. Gracias chicos por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Cuéntenos, ¿de qué se trata la obra? Bueno, El Principio de Arquimides es un principio de la física, que habla de un cuerpo sumergido en el agua, ni sé cuántas palabras que no me lo sé. Pero la obra tiene que ver más o menos con eso, porque un profesor, un instructor de natación se ve metido, se ve sumergido en un problemón. Y ahí tienen que hacerse cargo de sus acciones, de lo que ha hecho. Que él dice que no es como lo pintan, pero en todo caso es un problemón que se genera con los padres de familia. Yo interpreto a un padre de familia que está queriendo respuestas, porque supuestamente este instructor ha dado un beso mínimo o algo así. Entonces es fuerte, ¿no? Un drama total, o sea, es un drama que ponen en escena. ¿Cuántos actores participan? Son cuatro actores en el elenco. Está Danilo Esteves, que es David, un padre que viene a detonar todo este asunto mediático que también se da. Porque el principio de Quimínez la escribió José María Miró. Es una obra sobre una acusación que se hace a uno de los instructores de natación de la escuela. Entonces, por medio de una red social se generan todas estas dudas. Y viene David a generar este impacto. Los cuatro, los demás actores son Ricardo Velastí, que es el instructor. Alfredo Salomón y Angie González, que es Ana, que es el personaje de la directora de la Escuela. La directora de la Academia de Natación. De la Academia de Natación. ¿Y en qué momento entran en juego las redes sociales? Que si bien es cierto, a todos nos facilitan la vida, pero también es un problema social, sobre todo para los padres de familia, que nos preocupa el tema. Sí, resulta que este personaje que interpreto yo, David, llega a la academia a hacer el reclamo, a averiguar quién es el instructor, qué tipo de conductas tienes. Bueno, entonces, ¿pero por qué? Porque en un grupo de Facebook que tienen los padres se ha corrido este rumor de que este tipo ha dado un beso a un chico, eso dijo una niña que lo vio. Entonces, es como un rumor, pero que es normal que un padre se preocupe. Por supuesto. Si escucha, si solo escucha que un instructor ha sido cariñoso, uno dice, ¿por qué tiene que...? Ya se encienden las alarmas, claro. Entonces, es normal que vaya a reclamar, o a preguntar, o a averiguar, o a indagar, ¿no? Pero es una cosa densa, fuerte. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Una hora diez minutos. ¿Es una obra de corrido, sin breaks? Sí, una hora. ¿En dónde la presentan, en qué horarios? En el estudio Poulsen, estamos jueves, viernes y sábado, a las ocho y media de la noche. Perfecto. ¿Una sola función por día? Sí, una sola función. No hay pierde, llegas a Las Peñas, pasan las escalinatas, empieza la calle empedrada, en la nube a Pompilio, ahí, en la primera casita, al lado de Los Cañones. Perfecto. Ustedes preguntan y llegan de la historia, aparte que es sumamente fácil. Ahora, algo a mí que me llama mucho la atención es que cuando tú vas a disfrutar de las obras, en el estudio Poulsen también puedes tomar, disfrutar, o sea, es un ambiente muy bonito. Como para el público que todavía no tiene planes para este fin de semana, puede apuntarse adultos, adultos, entre amigos y familia. Exacto. Y los invitamos para que puedan asistir a la obra. La obra es un suspenso, sobre todo abarca esto del tema de la acusación, que sirve como reflejo hoy como sociedad, porque a veces uno solo se queda con una parte, pero no indaga la verdad, sino solo se queda con una parte. Para reservaciones, ¿tienen algún número específico, una página web? Sí, pueden entrar a la página web del estudio Poulsen, a las redes sociales, a Instagram, y pueden hacer reservas o pueden comprar directamente. ¿Cuánto cuesta la entrada también? 15 dólares. Ah, muy bien. Precio preferencial para el público de boga, 15 dólares, perfecto. Así es, además que nosotros queremos que el público también vea a este género que no es tan usual en cartelera, como diversión también, como entretenimiento, porque es verdad que a la gente le gusta la comedia, pero cuando tú vas a ver un drama, una ficción, pero que tiene un tinte social de lo que... Un mensaje, como decimos. Y algo de lo que ocurre en la sociedad, alguna especie de abuso de confianza o el prejuicio, porque acá también tiene que ver con el prejuicio, eso no es el instructor, abusó o no abusó, entonces esto también es un entretenimiento, sino que con un tema... Que te pone a pensar, que te pone a pensar, a meditar mucho. Ahora, tú has mencionado el tema del drama, estamos acostumbrados, sobre todo los que llevamos mucho tiempo haciendo televisión, Danilo, verte haciendo comedia, lo haces muy bien, creo que es en lo que te tenemos de alguna forma, no me gusta decirlo, pero sí encasillado, porque en eso naciste, la mayoría de tus personajes son de comedia, y el público siempre te pide comedia. Por supuesto, exactamente. Ahora, aquí entra la responsabilidad del actor, del artista, con uno y con el público, el público pide, y uno le da en la medida de lo posible lo que piden, pero también hay que darle algo que ellos todavía no saben que les gusta, porque sí les gusta, sí disfrutan de un buen drama, de un buen suspenso, de una buena obra. Pero, ¿tú cómo te sientes haciendo drama, fuera de la comedia? Yo me siento muy bien, porque la comedia, como tú lo has dicho, la hago desde que inicié, son años, son más de 20, son algunos años. Pues saben, no, no, más de 25 años haciendo comedia, pero yo sí he hecho algunos dramas, en teatro, en audiovisual, lo que pasa que no han sido así, masivamente difundidos, pero yo siento que esto es un reto. La comedia se ha vuelto como un oficio para mí, yo me subo al escenario y... Ya te sabes los chistes, ya los tienes memorizados. Claro, hay estructuras también que ya están acopladas en mí, pero el drama requiere un trabajo más fuerte, interiorizar el personaje, construir el personaje, de dónde viene, a dónde va, que si cómo trata a su familia. Todo eso interviene para que tú, cuando entres a la escena, el personaje tenga vida, no solamente sea chistoso, no solamente sea dramático, tiene que tener vida propia, que tú digas, él viene de un lugar, a él le viene pasando algo previo a estar en escena. Y para que no se vea igual a los otros personajes. Exacto, y entonces como no se hacen normalmente, yo me siento contento de que me haya dado esta oportunidad el Estudio Pulsen, Andrés, el director Carlos de Casa, Marlon Acosta, que hacen bastante trabajo allá en el Pulsen. Jueves, viernes y sábado, 8 y 30 de la noche, ya lo saben en el Estudio Pulsen, chicos, gracias por la invitación, ahí estaremos. Y yo tengo también un anuncio para los emprendedores. Si es de Ecuador, es mejor, por eso le abrimos las puertas a los emprendedores en nuestro programa, para que puedan mostrar sus productos a nivel nacional. Pueden escribirnos al número de WhatsApp, 09-8291-5154, y nosotros le diremos todos los pasos para ser parte de nuestro espacio. Y con esta información nos despedimos, pero ya saben, mañana 8 de la noche tienen una cita aquí en En Boga.